Nosotros como representantes de la economía ciudadana, especialmente de la facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales y como landivarianos creemos en las segundas oportunidades, creemos en la dignidad humana y sabemos que la SBS hace un trabajo constante para que en la sociedad le demos una segunda oportunidad a todas las personas que han sido privadas de libertad, especialmente los jóvenes que no son el futuro, son el presente de este país. Entonces creemos de la reintención social y que todas las personas tienen el mismo valor a pesar de las circunstancias a las que las ha llevado. Yo creo que hay un estigma muy grande respecto a las personas que van libertadas, pero todos somos iguales. Tal vez no todos tuvimos las mismas oportunidades, pero aquellos que sí somos afortunados debemos de darnos cuenta de que estas personas están trabajando, están luchando, están buscando formas de salir adelante y merecen el mismo respeto que todas las personas. Y creo que es de mucho orgullo, no solo para ellos, sino para todos los demás que podemos aprender, que a pesar de todo, hay formas de salir adelante. Secretaría de Bienestar Social de la Presidencia Universidad.